... Toda la información en agendaldia.net Doctor Chávez, doctor de la Universidad de Pamplona, en agendaldia.net Bueno, recibimos este cargo con mucha alegría, muchas expectativas, tenemos un reto, un inmenso reto. Es jalonar esa gran universidad de Pamplona y posicionarla en los más altos estándares. Tenemos muy claro los referentes que hoy por hoy el Ministerio de Educación Nacional nos exige como universidad pública. Tenemos muy claro cuál es el compromiso que tiene la universidad y el papel que juega en el desarrollo de la sociedad en el país como tal. La Unipamplona es una impronta de todos. Tenemos 79.000 egresados que sacan la cara por nuestra universidad y están muy bien posicionados. Cada día estamos generando nuevos profesionales que van a aportar al país muchas cosas positivas. Y obviamente tenemos un gran reto de cara a lo que viene al posconflicto. La Universidad de Pamplona no se va a aclarar por fuera en ese desarrollo. Y obviamente vamos a hacer presencia en la región en ese concepto. La Universidad de Pamplona siempre ha tenido una sinergia y una dinámica muy favorable y muy positiva. Somos líderes en investigación, somos líderes en los programas académicos, somos líderes en muchas cosas dentro de la región. Afortunadamente eso nos permite a nosotros posicionar y mantenerse un buen goodwill. El doctor Leonel Serrano Velasco es una persona que ha entregado el 100% para jalonar esta universidad. Debemos entender que en las adversidades uno siempre puede quedarse corto o superarlas. Ha sido una excelente gestión. Seguramente para mí va a ser un gran referente de tener en cuenta y querer mejorar y superar. ¿Cuál es su proyecto? Mi proyecto está soportado en cinco pilares. El primer pilar está enfocado en la parte de docencia. Este pilar de docencia involucra lo que es la acreditación de programas con calidad en busca de la acreditación institucional como tal. Hay que mejorar unas condiciones de infraestructura que permitan mantener esos criterios de calidad acorde a lo que dice el 1075 del Ministerio de Educación Nacional. Pero también tenemos que generar los estándares de autoevaluación de calidad que dice el Consejo Nacional de Autoevaluación del Ministerio de Educación Nacional. Entonces la Universidad Pamplona no se puede apartar de eso. Tenemos investigación y tenemos un referente que se llama Conciencias. Tenemos grupos clasificados en B. Somos 60 grupos. Tenemos 40 clasificados. Hoy por hoy tenemos 12 grupos clasificados en B. Tenemos la más alta categoría, nivel A. Para eso nos tenemos que formar y tenemos que crear programas con nivel de doctorados. Las maestrías tienen que posicionarse aquí en la región, formar a nuestros maestros. Y estamos proponiendo eso. Tenemos un programa que es una maestría en educación, metodología virtual, que queremos llevarla a muchos rincones de la región y de Colombia. Y obviamente la extensión y la proyección social debe ser fundamental en nuestra universidad. La internacionalización es otro pilar muy importante. Y el cuarto pilar que hemos tomado obviamente es el compromiso para el postconflicto, la construcción de un nuevo país en paz. Todo esto es marcado en lo que corresponde al tema de gestión empresarial. Gestión del recurso, gestión para la inversión y el gestión del desarrollo de políticas. La Universidad de Pamplona tiene que convertirse en dinámica, ágil. Debe ser práctica. Y obviamente nunca apartarse de los derroteros que hoy por hoy tenemos. Ese gran norte, sostener la Universidad de Pamplona. ¿Carreras para la frontera? Siempre las hay todas. Todas son pertinentes. La noticia de actualidad.